bien y buenas tardes nosotros somos somos un banda de trash metal de aquí de la capital de ciudad Bolívar presente bueno nosotros somos Trash Metal de Mi nombre es Felipe Velázquez, soy el vocalista principal de Violent, conocido como El Diablo. Mi nombre es Gerson Gutiérrez, soy el guitarrista principal y el voz en coros. Yo soy Daniel, un niño, soy el baterista. Yo soy Harold Vargas, soy Kachi, guitarrista. Y falta un compañero que es de Cien Díaz, que es el bajista que tocó irse por problemas personales. Entonces, saludos para él. ¿Cuál tiempo tiene la banda? Nosotros llevamos aproximadamente ya dos años cumplidos de estar tocando en la escena, tanto vivo como personalmente. ¿Cuáles son las influencias de la banda? Las influencias de la banda vienen siendo una mezcla de todo. Que cada uno traía su toque antes de venir a unirnos como banda. Cada uno venía de tocar en orquestas, en grupos de música jazz, de salsa, de todo. O sea, tenemos una mezcla muy brutal. Pero lo que nos unió más fue el Trash. Para poder ver desde la tarima cómo es ese moche de alma mientras nosotros tocamos. ¿Cómo los ha recibido el público en los escenarios? Pues bien. A la gente le gusta lo que hacemos. La verdad, creemos que estamos haciendo un trabajo en esto. En cuanto a lo musical. Simplemente somos unos muchachos que nos gusta hacer metal. Simplemente lo que nos gusta hacer. ¿La formación es la original o han tenido cambios durante un tiempo? La formación es la original desde que empezamos como están los mismos. Y bien, vamos mejorando cada vez más con temas nuevos. A parte de esto, ¿cómo la música influye en sus vidas? O sea, ¿trabajan también en música? O sea, ¿en algo relacionado con la música o la música únicamente se ve en la banda? La música se ve en la banda, pero si usted lo mira desde hace mucho tiempo cada uno ha llevado sus proyectos propios, ¿no? Y creo que siempre ha sido como ese impulso para poder gritar lo que nos hace daño y lo que en verdad queremos de este país y de nuestra vida. Creo que esta es la mayor influencia. Ok. ¿Redes sociales dónde los podemos encontrar? Aparecemos en Facebook como Violent Trash y en Youtube como Violent Game Trash. Para que nos busquen y ahí tenemos los temas para que los escuchen y se los hago así. Pues próximamente vamos a ver si se puede sacar ya nuestro primer álbum, nuestro primer álbum ya con nuestros temas propios para que se los oyen y pues los disfruten. Y pues cada vez que vean esta banda digan que van a estar chingos. Saludos para todos los que están ahí sintonizados con Retorno Rock. Solo metal y rock. Eso, disfrútenlo, oyenlo. Gracias a todos los que hacen parte del Retorno Rock, a las personas que apoyan y que dan este espacio con el que nos están dando a nosotros, a las bandas que están empezando. Porque gracias a ustedes, gracias a las compañías que hacen lo que ustedes hacen, es por eso es que tenemos eventos tan grandes como este. Por eso es que las bandas de hoy en día están en este lugar, por personas que han apoyado, que se toman el gusto de ir a un evento. Entonces un agradecimiento a ustedes, gracias por darnos este apoyo. Y nosotros somos Violent Game. Muchas gracias. Hasta luego.